Música 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 Cifrán asmai naga y monsagó de masaje de hueyes mamá Te mohamo lo lomo y yo daño la, yo amo lo hueyes a jajajaj Lidesma, su lupirá, y un covará su troba Se me calvángel, jule, con lo moidón Hoy, su cereca, su nubia, mi mel Lidesma, su lupirá, y un covará su troba Se me canta en el poder, por lo maricón Hoy sucederán solo ya bien Lidia está en su fila, por su toa Se me canta en el poder Guardo, we guardo Solo o muy gole We guardo, su marido por le de la Molo ya mi re We guardo, a mi guardo, a mi We guardo, a mi guardo, a mi guardo, a mi guardo Molo ya mi re De nada, de nada, de nada Más amiguita, mani yuyus, mani yuyus De nada, más amiguita De llante, de llante, de llante Más amiguita, mani yuyus, mani que yo Gige, gige, egele Guardo, we guardo Molo como y gole Brigor, su marido por le de la Molo ya mi re We guardo, we guardo